Esto es parte de las inundaciones en el departamento de Santa Ana ocurridas este sábado 24 de septiembre. De acuerdo a usuarios de redes sociales, bastó poco más de una hora de lluvia para que las calles se convirtieran en ríos. Después de una tormenta fuerte, aproximadamente 40 minutos comenzó. Miren qué ríos, eso es Santa Ana en estos tiempos. Es un calde que nos hizo. Esto es producto de la abundante humedad que hace ingresar la tormenta tropical y andes del sector del Caribe hacia la región centroamericana. Se prevé que estas lluvias y tormentas continúen en lo que queda de la tarde y horas de la noche. Recuerde que estamos en una alerta estratificada. Pero es que es increíble. ¡Gracias!